Ya que te crees. Pues estamos empezando nuestro ascenso al Nevado de Colima. Estamos en el pueblo de Las Mesas a 1670 metros sobre el nivel del mar y nuestro objetivo es llegar a la cumbre del Nevado de Colima. ¿Cómo ves tu primera experiencia? Te vamos a desvirginar en la montaña. ¿Ya trajiste tu flotillera? ¿Todo bien, chavos? ¿Listos? ¿Estamos preparados o nos regresamos? ¿Qué onda, Argel? ¿Cómo vienes? ¿Preparado o no? Excelente. Esta zona es de aguacatales. Aquí producen mucho aguacate en esta parte de Jalisco. ¿Qué llevas para comer? Uy, llevo, mira. Tienso prepararme una boliviesa con patincitos, frijoles, un café con pirigüillo, acá se pomo, y traemos pizza. Excelente. Venga, venga, venga. Venga, venga. Y seguimos por la zona de aguacatales. Son como limoncitos. No, son limones. Estamos arriba de los dos mil metros sobre el nivel del mar. A esta altura, está acá al saber, diferentes sembradíos de agave azul. Y aquí podemos observar un cañón. Y la gente sube a trabajar, se queda para dormir y para comer. Mientras trabajan en la zona de aguacatales. Los paisajes que nos rodean. Todo esto es una zona de captación de agua para riego. Cuando se digan que el dinero lo corto a los árboles, seguramente lo dicen porque no tienen árboles de aguacate. Miren, aquí vemos como 50, 100, 200 pesos colgando del árbol. Estamos por terminar la parte de derecha. Estos son guajes y se tomen. Aunque, se produce mucho gas. De esa parte de aquí hasta la cima, ya el camino se vuelve single track. Y ya no hay muchas deslizones. Hasta el campamento La Joya. Hay que seguir el sendero que nos va a ir serpeteando a través de la montaña. Venga, ¿cómo vienen? ¡No! Aquí esta parte, el ofenso se vuelve más pronunciado. Ya vamos dejando toda la zona conurbada y toda la zona de pueblos y sembradíos. Aquí venimos con nuestros amigos biólogos. Y ellos nos comentan que esto se llama Cuscutajetun. Estamos en el kilómetro 5. Aquí hay un estanque que se escucha agua. Esas son buenas noticias porque allá arriba hay un estanque abierto donde se puede tomar agua. Es hiedra venenosa. Esta cosa tiene un aceite que se llama urichol, algo así. Que si te toca la piel, tarda un mes en curarte las ámpulas. Estamos ascendiendo por la famosa bruja del tubo del Nevado de Colima. Ya que, desde allá arriba, baja este tubo por el cual se descargan agua para alimentar a los pueblos y residir en esta parte de Jalisco. Bueno, aquí vemos al famosísimo Arturo Arce. Cacharpo. El famosísimo Cacharpo. Por venir ayudando al chofer. Bueno, pero estamos vivos todos ahorita. Aquí vemos un apiario de donde saca la miel. Este es uno de los puntos. Este es a través de la ruta donde podemos traer agua. Agua de montaña. Esto a lo mejor se puede tomar. Aquí vemos por una ruta de ascenso. Bastante lastical y demandante. Aquí vamos dándole. Sorrían. Que parezca que no los amenacé para que vinieran. Venga. Eso chingao. Estamos llegando a una bonita parte de la montaña. Estamos alrededor de los 1.700 metros sobre el nivel del mar. Aquí tenemos que visitar árboles y viertos del tipo de plantas. El espaltaje va cambiando bastante en cada tramo que vamos subiendo. Estamos llegando a una zona de Ollameles. A la zona de Ollameles. Es una parte muy hermosa, muy bonita. A pesar de que la permita está muy promociada. Y tú estás en lugar. Por estos árboles. Aquí abajo vienen los compañeros. Frescos todavía como la lechuga. Aquí venimos con el... Chamán, Javier. Te trae tu bastón de poder. Te da fuerza. De ahí arriba. Venga, ¿cómo vienes? Tranquilo. Algún corona no está preocupado con los cabos. No, no. Ahorita los encontramos. Va, venga. Bueno. Un vertical. Un parate. Aquí vamos pasando con una prueba. Todo lo que puede hacer VIVAC. Seguimos avanzando. El sendero ya se va desdibujando. Lucho, mamá caída. Franco caído. Aquí vamos corriendo la vertiente. Se hacen diferentes derrumbes. Por la verticalidad de la montaña. Son pasos muy complicados. Donde un mal paso. Lucho. Lucho. Estamos llegando a una cañada. Podemos margar agua y favo por los 3300 metros del mar. Aquí la vegetación empieza a cambiar. Y se volvió un bosque de pino. El grande. La verde. El levado de Colina. Por los 3500. 3500 metros de semana. Y aquí. Ya llegamos a la Vierga de la joya. Están estos valles. Esta noche la. Ya, venga. Ya vamos para las antenas. Ya va todo el grupo. Cada quien subió por la ruta que quito. Es un montón de que ya te está bien orientada. Ya. Ya. y ya vamos subiendo estamos arriba de los 3.500 metros sobre nivel del mar y ya vamos hasta la cumbre ahí ya se acamparon los 4.000 para mañana pegarle menos ya son las antenas el objetivo es llegar ahí ahorita y ahí está el gran pico del nevado de Colima estamos subiendo ahora vamos a agarrar un tramo de cañada para poder llegar hasta los 3.900 metros sobre nivel del mar ¿y viene Ulises? ¿cómo vienes Ulises? bien, bien fuerza vamos a darle ya las 6 de la tarde vamos a acampar aquí sobre los 3.900 abajo de las antenas para si mañana temprano nos levantemos a las 5 de la mañana y ascendamos los cositos 2.800 metros para llegar a la cumbre al amanecer es hora de almorzar es hora de 5 de la mañana bueno, porque toda la cumbre está en la energía y empezar a subir a la cumbre el nevado de Colima a los 4.200 metros sobre el nivel del mar estamos a 3.900 hay que subir 300 metros para estar ahí antes del amanecer estamos con los 4.900 metros en el mar y vamos a empezar la camiseta y el elevado de Colima se ven varios grupos subiendo son los compañeros estamos con los 4.900 metros el viento es bastante frío este tramo ya es de pura roca para la zona y en este camino estamos por llegar a la vista pues ya llegamos a la cumbre estamos en los 5.900 metros ahí vienen ya los compañeros subiendo ya comenzamos a bajar de la cumbre el terreno ya está nevado esta es la parte de la canaleta para descender hacia la zona de la campana venga chicos esta es la bajada por la canaleta para bajar del nevado de Colima a las antenas y de ahí a la zona de campamento por así tenemos que cruzar para llegar a las arenales y de ahí llegar a la zona de campamento aquí voy a esperar mis compañeros por la derecha de este lado tenemos el volcán de fuego está dicho como volcán de Colima este volcán se encuentra actualmente en activo y todavía tiene erupción y aquí está nuestra zona de campamento y llegamos a campo de la noche nos pedimos en la cumbre del nevado de Colima gracias estoy aquí con Pablo descendiendo desde el nevado de Colima vamos rumbo a la joya Pablo como vienes que te pareció la travesía de raíz a raíz como vienes cansado así es como nuevo como nuevo venga unos pequeños rascones así es si rascones la vida no sabe venga tienes un paso de apenas 50 centímetros y de ahí papantas tus hijos vuelan ya vamos de bajada aquí ya van con tocho los muchachos bueno terminamos la caminata pero ya faltan algunos por llegar y bueno estuvo divertido estuvo genial y vamos por más pues aquí terminando la aventura en algún lugar de Colima en alguna playa poco visitada y frecuentada hasta la vista